¡Gracias! Ya fue Leo ¿Qué es eso? La arma no está en el agua Un arma de una vez, un arma Un arma, un arma, un arma, un arma, un arma Esta es una carga de la carga, lo que yo estoy diciendo, la cabeza definitivamente le viene ¡Hasta la cabeza! ¡Hasta la cabeza! No hay que verlo, no hay que verlo Yok used to be able to El anjo casi es el átimo y ya está en el mar Dote , solo seến un mate una llave el horario para el fuego no me ha dado no me ha dado ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Malo! ¡Malo yo no haré por ello! ¡Me la leyenda! ¡No se me cae! AQ, A, A, no me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer, no me lo puedo hacer Me voy a la otra vez, me lo puedo hacer Secau no me ha dado el de la vida, no me lo puedo hacer el de la vida No me veí, no me ha visto ¡Vamos a la otra vez! ¡Vamos a Q, vamos a subir ¡Vamos! ¡Vamos a la otra vez! ¡No hay peligros! ¡Vamos a ir a la otra vez! Qeo que el coche, Qeo que el coche Lle un turno, se va a la ¿Qué es lo que se va a la F6? ¿Qué es lo que se va a la F6? ¿Qué estábaba? Sí, chica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por ti? ¿Qué ha pasado por ti? A, Q 越他越他越他,必须越 大頭蛾子還有塊喵錶還沒交 500塊,蹲他蹲他 他會出來的 這裡有眼,完了完了完了 走位 哎唷,我操 我說他怎麼突然不回來 咳咳 賞金很肥,對不對 沒用了 我都不想看這裡有沒有眼位,直接過來 大頭跟他一起出來了 我就怕他這部虛弱好了,這女槍 應該沒眼,有眼看到我的話應該不會是 哎唷,我操 煩啊我幹 啊殺了 你死大頭 封不住了 沒看到他這個手勒 怎麼就砸過來了 這不是很難受 哇這700塊沒拿到,沒拿到這波沒買納石,好傷啊 我不會應該殺他出納石之牙的 可惜啊 偷火先鋒 我不會應該殺他出納石之牙的 我不會應該殺他出納石之牙的 可惜啊 偷火先鋒 應該會拉我上面去看反個野啥的吧 來不來 來不來 放來 準備抓上 這波我關 全錄了 AQ 很舒服 對推進去推進去,放心放心,包推 包進 可以嗎? ¡Suscríbete! 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 un golpe de un golpe ¿ tragedias? ¿crees que ha llegado? ¡Vivin! ¡Vivin! ¡Eviel a ti mismo! ¡Eviel a la 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 la! ¡Eve! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? Yo me voy a hablar de esto ¿Papáñe? ¿Papáñeco? ¿Papáñe? ¿Papáñe? OE ¿Yo lo hago? ¿Vale? ¿Quí? ¿Puedo abrirlo? ¿En serio? ¿Lo hicieron? ¿Puedo abrirlo? zkó rozel. ¿La vez que él iba a abrirlo? ¿Puedo abrirlo? No es posible que le ponedco. ¿Puedo abrirlo? No, 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 no. ¡Ah, ahora! Ahora es un dólar $100 ¡Muy bien! ¡Muy bien! 假装回 ya,假装回 ¡Viva! 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 先锋線好像依不下去了 K了我100就算了,K了我200 還要吃我大野 增多索繼續上 2300點一起 兩天上我們出來那死傷害夠 Rampage 死哥要上來刷這個石偶人兄弟們,能蹲到 他肯定要來刷,要來刷,在他視野裡也石偶人是在的 他下班區被他刷完了也沒地方去 他下班區被他刷完了也沒地方去 難道說我又被眼看到了 哎呀,我擦 應該 算了,去小龍吧 算了 去小龍吧 算了 拿不了 拿不了 這個真拿不了 哎呦 怎麼說 開始哥 拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉扯拉� ¡Gracias! 哦 死根要來了 走走 打一套就得走 打不出兩套 走嘍 Oh 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 壞了 天天先攻偷拳呗 没必要,说真的 他这样开大 打团他又没大招 偷个100多,这个实验能偷100多也没啥意义啊 有啥用啊 就硬偷 还不如留个大招黑暗收割 收一个人头就300块 有大就开有大就开 OK �노 优优独播 这个 hur ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa?